A ver, la solicitud al gobernador del estado debe estar hoy mismo en la oficina del gobernador del estado para que él señale lo conducente como ha sucedido en anteriores ocasiones, pero quiero señalarles que desde un principio ha habido toda la disposición de parte del ejecutivo de que se concrete la glosa correspondiente. Vaya, como aquí se señaló, había un acuerdo desde el pasado 23 de septiembre, lo que pasa es que mis compañeros no leen lo que están viendo, pero el acuerdo ya estaba formalizado. Tal como aquí se presentó, le vamos a pedir al presidente de la mesa directiva que haga contacto con la gente de la oficina del gobernador del estado para la preparación correspondiente, pero bueno, pues tenemos de límite hasta el sábado al mediodía, ¿no? ¿Habrá tiempo para traer de pedido uno o dos? Miren, por eso la sugerencia de nosotros de que se manejara exactamente igual que en la glosa del quinto informe de gobierno, donde acudieron aquí diversos coordinadores de gabinete de las áreas de política interior y de seguridad, de obras públicas, de finanzas, y vienen los demás secretarios de los diversos ramos y van deshogando los cuestionamientos que tengan aquí las señoras y los señores legisladores. En total transparencia, aquí no hay baraja escondida como pretendían hacerlo, ver por ahí los compañeros de acción nacional. Bueno, ahora comparecer ante la representación popular, que es este, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, digo, nos deja mucho que desear esta actitud, esta posición, ojalá que el licenciado Rodrigo Medina, quien ha mencionado en suficientes ocasiones, que él va a manejar un nuevo estilo de gobernar, más abierto, más de frente, no tenga ningún inconveniente que sus funcionarios vengan a dar la cara de lo que están haciendo. Si están haciendo las cosas bien, si dieron buenos resultados, como presumen, no tienen por qué esconderse. Pero cuando los resultados no son los óptimos, cuando distaron mucho de lo que la comunidad les exigió, pues tienen obviamente argumentos para hacerlo a escondiditas, ¿no? Oye, el viernes se manifestaron que al menos el secretario de seguridad y el tesorero, porque ahí no comparecen, ¿se extenderá este listado más salido? Pues mira, hoy lo hicimos para todos, por un afán de también aportar y por un afán de que se dieran las cosas, cedimos y lo que es de tal manera que fueran nada más estas dos personas, tal y como también lo demandó la diputada del Verde Ecologista, pero ni eso aceptaron, te digo, bien parece que pretenden esconder a sus funcionarios, esconder la información, que no se sepa la verdad, que seguir viviendo todos en ese mundo ideal que Nati sacan sus comerciales y que por cierto no han aceptado lo que unánime en mente se decidió aquí, que un 30% de esa pauta sea destinada para los programas de prevención de la influenza. Hoy lo vemos a todas horas, en todo momento, mencionando cosas que nada, nada, nada tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!